Hola, vamos a ver primero antes de empezar el directo, si se ve en horizontal, por favor, alguien me lo puede decir. Voy a entrar desde el ordenador. A ver... Vamos allá. Voy a buscar el chat. No sé por qué no me va el ordenador ahora. No os puedo leer. Aquí. Voy a volver a entrar. Decidme si lo veis en horizontal, por fin. O lo veis en vertical. Es que la semana pasada se quedó grabado en horizontal, o sea, en vertical y me dio una rabia terrible. ¿Cómo que no estoy conectada a internet? Vale. No os leo. A ver si soy capaz de entrar con el ordenador, porque si no... No os puedo leer. A ver... Buenos días. Gracias, Maritza. A ver... Ahora creo que ya tengo internet. En directo. Aquí. A ver si me veo. Ni me veo. Bueno, como tenemos hasta las cinco para empezar queda y media quedan cuatro minutitos pero vamos que me da un poquito de rabia que la semana pasada se grabaron en vertical. A ver... Creo que ahora ya os puedo leer. Sí, se ve bien. Hola, Ana. A ver... Vamos a ver... Yo os voy a saludar a todas que estéis por aquí. Mariana Nieves. ¿Qué tal? Paola. Maritza. Ana. Reyes. ¿Qué tal, cariño? María José. Paloma. Sí. Vale. Solo quiero eso. Que me digáis si lo veis en horizontal en el ordenador porque es que en el móvil, en los móviles se ve en vertical y en horizontal y yo ahora mismo estoy viendo que el directo está así en horizontal pero no sé yo, no sé yo. Me da miedo que no esté en horizontal. En horizontal. Vale, guay. Gracias, María José. Perfecto. Lo vemos perfecto en horizontal. Sí, se ve bien. No sé si la semana pasada lo veíais igual que lo veis esta semana. A lo mejor ahora cuando lo suba lo suba luego lo deje subido a YouTube se ve en vertical otra vez y le pasó también a Mercedes Piqueras el otro día que lo grabó en horizontal y se le veía en vertical. No entiendo muy bien por qué. Pero bueno. Vale. Ahora sí que os leo bien y nada. Buenas tardes a todas. ¿Veis tú por ahí? Mamá, ¿qué estás ahí? Hola, mamá, ¿qué tal? Sí, la semana pasada la veíais en pequeñito. Eso es. Y ahora lo veis bien, ¿no? Es que estoy mirando desde mi ordenador y ahora mismo desde mi ordenador estoy viendo la pantalla completa en directo del ordenador. Así que lo vamos a dejar así. Venga. Me voy a quedar con el chat ahí para ir leyéndo. Hola, Nadia. No sé si eres Nadia o Nadia. Vale, genial. Se ve perfecto. Bueno, antes de... Antes de empezar la clase de lettering de hoy os voy a enseñar unas cositas super mega cookies que me mandó Artifamily. Bueno, aquí está mi bolsita de Artifamily y tenía que enseñaros porque el otro día hice así un pequeño reel rapidito y quería enseñarosla hoy porque, claro, la papelería bonita hay que enseñarla siempre. Bueno, mi bolsita por supuesto para aquí y voy a empezar. Mirad qué monada. Este neceser Artebene. Vale, este neceser para meterme dos bolis y dos lapiceritos y la gomita que me regaló Bea, por favor. Mirad qué monada, qué monada de goma. Me puedo morir. Bueno, que la visteis con la libretita que me mandó para que haga lettering en el bolso. Bueno, pues esta este estuche que yo digo neceser es un estuche. Hola, Cristian, desde Canarias. ¿Qué tal? ¿Qué tal tiempo tenéis ahí? Estupendo, me imagino, ¿no? Bueno, después esta plumita con corazoncitos y brilli brilli rosir que es un boli, ¿vale? Es un bolígrafo. Este lo voy a poner Sí, esto es para que hagáis ya la lista de los reyes magos. Eso lo voy a poner que tengo tengo una jarrita donde tengo una plumita de a mí que es un boli. Después, stickers, pegatinas que no las he abierto porque quería que las viéramos que son para agendas, decorativas para agendas, etcétera. ¡Ah, monísimo! ¿Habéis visto? Mirad cuántas vienen y son una monada. Mirad, pues vienen banner y vienen buenísimos. Este tiene los banner, este tiene guirnaldas, ¡ay! cactus y suculentas. Este tiene globitos y hojitas, me encanta. Y, bueno, esta es la tarjetita de Artifamily. Voy a ponerlo por aquí. Este boli que me chifla, me chifla, mirad, tiene ahí una florecita seca aquí. Es preciosísimo. Ese hay que meterlo ya directamente en el estuchito para meterlo en el bolso y, cómo no, ¿quién tiene que ir a comprar? ¿Quién tiene que ir a comprar? María Nieves, ¿quién quiere comprar? Y un cuaderno de dots. Me encanta que tenga esta parte aquí para escribir aquí. Normalmente no vienen así. Es de polipiel. Este lo tienen en un montón de diseños. Hay uno que tiene de letras que me tiene loca. O sea, toda la portada llena de letras. O sea, loquísima me tiene. Y luego, pues los dots. Sí que os voy a decir una cosita. No todos los cuadernos de dots como los que estamos utilizando. Hola, Maite, ¿qué tal? tienen los puntitos igual de separados a la misma distancia, ¿vale? Mirad, esto, a ver si lo veis aquí. No sé si se aprecia. Estos son más grandes, los cuadraditos más grandes y estos más pequeñitos. La diferencia será que podréis hacer las letras de otro tamaño. Bueno, podéis hacerlas igual, pero me refiero que si vais a hacer, por ejemplo, esta H contando los puntitos, pues aquí tendréis que contar más puntitos que aquí, ¿vale? ¿Te has comprado el cuaderno de Tiger? Maite, sí, este es de Tiger también, este me lo cogeis yo en Tiger el otro día también me compré otro más, pero este es Amor. Fijaros qué bonito, DINAR 4 con 2 y vamos, 240 hojas con papel de 120 gramos. Buenísimo. Tenía que enseñaroslo porque ya lo habíais visto en el reel y claro, os lo tengo que enseñar que sois unas caprichosas. El tuyo es rosa, el de Tiger, el bullet. Yo solo encontré este y el que os enseñé, bueno, yo tengo otro rosa también que nos lo había enseñado que en este escribo con la izquierda. Bueno, son cositas que yo no os digo y luego de repente me lo sacáis así de golpe. En este escribo lettering con la derecha y en este escribo caligrafía con la izquierda y luego me compré este que me pareció bastante mono para tener en casa. Sí, es de Tiger el rosa. Sí, este también era de Tiger, este rosita también era de Tiger. Hola Silvia, ¿qué tal? Bueno, pregunta, ¿habéis hecho los deberes o no lo habéis hecho o no habéis hecho los deberes? Voy a mover esto un poquito así porque si no luego no me vais a hablar el detrás. ¿Habéis hecho los deberes o no? Carmen, lo tienes en verde mint y es precioso, sí, también verde mint es súper bonito. Tengo aquí un ticket de un aparcamiento. ¡Ay, señor! Es que me lo llevo el bullet a todas partes. Bueno, ya habíamos hecho las A, las B, las C, las flores, que aquí se ven mejor. Sí, ¿habéis hecho los deberes? Sí, he visto muchos deberes por ahí. Las C, habéis hecho trucotrato, que ahora habrá que pensar otro central. Cuando os digo central, no necesariamente tenéis que ocupar toda la hoja, con que sea un trocito con que sea un trocito en el centro llega y yo, por ejemplo, mi trocito de trick or treat es, el de trucotrato es un trocito pequeñito. Ahora os lo levanto para que lo veáis. Maribel Zainos, es un tutorial directo para que hagamos lettering, ¿vale? Lettering fácil y para que veáis que no es nada difícil hacerlo y que aprendamos todas juntas y todos juntos. Bueno, ¿lo veis? Este es mi truco o trato. Creo que lo veis bien. No sé si yo lo veo bien. Sí, bueno, me lo podéis copiar. No pasa nada. Podéis copiarlo, utilizarlo y yo lo que voy a hacer es todos estos, luego los voy a pasar al iPad y los voy a pintar de colores. Bueno, como siempre digo, para las novatas yo pedo... He empezado con la B, me encanta, estoy aprendiendo mucho con tus tutoriales, nunca he hecho esto, mil gracias, guapa. Fátima, es para relajarnos, verás que bien te lo pasas. Gracias, Reyes. Te llegaron 24 plumones de punta fina, maravilloso, con dos te va a sobrar, pero maravilloso. Hola María Leonor, ¿qué tal? Buenos días desde España, Colombia. Vale, Maite, no te preocupes, las letras van a quedar hechas, os quiero explicar otra cosita antes de empezar el directo que ya son y 35 así que vamos perfectos de tiempo. Como me operan el día 11, me ingresan el día 10, yo os voy a hacer seguramente la semana que viene el último directo el sábado, pero para que no nos quedemos sin hacer letras, no vayáis a pensar que os vais a quedar de vacaciones, lo que voy a hacer, gracias Stephanie y Yasmina, ¿qué tal? Ahora, no, acabamos de empezar, no te preocupes Yasmina. Lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer es dejaros grabados, en vez de hacerlo en directo, os voy a dejar grabadas las letras para que todas las semanas las sigáis haciendo. Quiere decir, no hablaremos en directo, hablaremos en el chat en directo solamente, pero yo no estaré en directo. pero sí que vais a hacer los deberes, que lo sepáis. Bueno, para los nuevos y las nuevas que estéis aquí, cada vez que hacemos una lámina, por ejemplo, si la hacemos solamente con lápiz, pues utilizamos las siguientes hojas sin problema, pero cuando utilizamos las dos partes de las... por ejemplo, esta y esta con rotulador, pues aquí no podemos volver a pintar con rotulador porque si no, se nos va a marcar. Merci, Marcin. Merci, merci beaucoup. Bisous. Entonces, cuando lo hacemos con rotulador, siempre tenemos que dejar esa hoja sin dibujar. Si lo hacemos a lápiz, podemos hacerlo, utilizarlas. Por eso, en estas partes veréis que mis letras, aquí no hay nada. Y aquí están mis letritas. Aquí vuelvo a dejar huecos. Las ves. Vuelvo a dejar huecos. Love, este también quedó muy chulo. También os recomiendo que lo hagáis. Aquí dejamos hueco y seguimos con las Cs. Tenéis las fotos en Instagram. Podéis cogerlas, copiarlas o si no, directamente seguir los antiguos, los anteriores tutoriales. ¿Vale? Aquí lo mismo, hemos hecho truco o trato, con lo cual voy a dejar estas dos y voy a empezar aquí a hacer las Ds. ¿Todas listas? Voy rápido hoy. Que tengo prisa. Sí, sí, yo creo que todo va a salir perfecto, ya veréis. Yo me pongo en buenas manos. Confío en mi cirujano plenamente. Espero que sea el mismo. Voy a acercar un poquito la luz, creo. Ahí. Vale. Sí, lo tengo organizado porque lo que no quiero es que dejéis de hacerlo, ¿vale? Lo que quiero es que cojáis una rutina como la tengo yo. Yo llevo haciendo Saba, Lidia, Saba. Lo que quiero es que cojáis la misma rutina que yo tengo. O sea, yo todos los días dibujo algo, escribo algo o hago algo de lettering, ¿vale? Y cogiendo la rutina pues es como se aprende. Entonces, os voy a dejar los deberes para que los hagáis. Y, por cierto, cuando esté el vídeo, yo aunque no pueda escribir porque me operan del hombro, sí puedo hablar por el chat. O sea, no puedo hacer el lettering aquí, pero puedo escribir por el chat que los dedos me funcionan. Vamos a empezar con la D. Bueno, no sé si ahí veis bien si no inclino el móvil, me lo decís y lo inclino. Vamos a empezar con la D de tubo, que decíais de tubería, ¿no? Mirad, nos guiamos de los puntitos y la D tiene una peculiaridad como la B es que hasta aquí llega recto y luego gira aquí. ¿Veis? Bueno, pues lo mismo haríamos ahí y giramos ahí. Ahí tenemos ya la primera D que es un tubo. Para los nuevos y nuevas no tengo prisa, es para que lo para que lo hagáis y no os aburráis de escucharme. Para los nuevos y las nuevas os digo, primero lo hacemos con un lapicero. Yo utilizo un HB 2,5 que os dejo luego en la cajita de información os dejo un enlace de Amazon que 6 lapiceros cuestan 4 euros, o sea, no será por lápices y después ya lo hacemos con un rotulador de punta fina. ¿Vale? Bueno, vamos a ver, esa primera es así, luego vamos a hacer una de lettering, la hacemos un poquito inclinada y ahí habéis visto es una O inclinada y una L y le vamos a hacer el cuenquito aquí para luego rellenarlo. Vamos a hacer serifa por supuesto vamos a ponerlo por aquí porque luego ya sabéis que yo relleno ahí con otras. Voy a coger este ¡Ay! Voy a estrenar mi goma! ¡Ay! Que se me ha subido esto ¡Ahí! Vale No, no quiero mancharla voy a usar esta que ya la tengo más usada es que me da pena mancharla ¡Vea! Me da pena manchar la goma Bueno, vamos a hacer tres rayitas y vamos a hacer una especie de gótica y ahí con serifa esto de aquí estos bordes las rayitas estas que salen de las letras se llaman serifas vamos a hacer vamos a hacer una de pequeñita normal pero le vamos a poner esto para luego ir decorando si voy rápido me la decís una de alargadita que son de mis favoritas una de con serifa pequeña pero que queda muy bonita para tarjetas de bodas que son las serifas sencillas así ni más ni menos estáis calladísimas me encanta vale otra de un poquito así tipo lettering que esta es como con un corchete ahí y ahí vamos a hacer la de del oeste ¿os acordáis? podemos voy a poner un poquito más no así cortita la de del oeste son dos rectángulos hacemos la rayita aquí y cerramos ahí habéis visto que esto de aquí luego lo voy a tener que borrar ¿veis? vale vamos a hacer una letra una de de lettering hacemos un circulito no sé no sé si lo veis bien ¿veis bien o no? chicas chicos un círculo hacemos otro círculo sí vale gracias más sí y ahora vamos a hacerle una d que es como si fuera una l luego esto como vamos a borrar lo que nos sobra yo os lo estoy marcando un poquito más fuerte de lo que lo tendríais que marcar gracias cari elisabeth bien gracias reyes mi recomendación cuando hagáis las letras es que solo las marquéis así este poquito por ejemplo ¿veis lo que estoy haciendo? que no las marco tanto aquí os las marco un poquito más porque si no no lo veis vale pero vamos para que luego lo podáis borrar mejor vamos a hacer otra vez reyes ya hiciste las de me las mandaste creo o no ahí con un puntito hemos hecho casi todo el abecedario de este también esta es súper chula ya veréis esta acaba aquí y empieza aquí y acaba ahí esa es muy bonita gracias María Virginia hola Diana desde Puerto Rico ¿qué tal? ay Diana de Neuquén Argentina qué lejos estáis no me enviaste las des me enviaste las des creo sí las des son sorpresa ay reyes nos va a sorprender con las des es que reyes es alumna aventajada no es por nada a todas os quiero igual pero reyes es que se mete una caña con las letras que flipo esta es muy sencillita fijaros pero lleva aquí una rayita que le da bastante personalidad no vamos a dejar que pase de allí de lo gordito de ahí reyes es aventajada aventajada vale vamos a hacer la de esta que es la de los triangulitos que me gusta mucho que es como la a la b la c también le decimos soy una empollona sí es la empollona de la clase voy a hacer aquí una de un poquito así más barroquita hacéis como un rulito bien y luego le hacemos un palito y unas serifas esa queda muy mona también bueno al final las letras son todas muy bonitas vamos a vamos a vamos a bueno vamos a hacer una flechita también que me parece que no sabía os voy enseñando a hacer además de eso os enseño a hacer flechitas y cositas así bueno vamos a poner esta flechita aquí que eso es como un corazón lo habéis visto y ahora vamos a poner aquí un rulito como el que acabamos de hacer que es este de aquí y vamos a ponerle así unas rayitas y ya tenemos una flechita mona para decorar nuestras de vale hay una de que es bastante bonita que es sencillita y es esta esta luego la rellenaremos para que quede más gordita bien luego una de lettering es esta vamos a hacer más de lettering que tengo esta por ejemplo vamos a hacerla un poquito más grande es como un círculo casi completo y dos arquitos y aquí le ponemos una pelotita y aquí otra pelotita y ahí veis mona vamos a hacer otra con serifa de pelotita también primero voy a hacer la de voy a hacer esta y ahora le vamos a añadir un globito aquí y otro globito aquí es bonita también estoy deseando ver las desde que nos quiere sorprender nos quiere sorprender reyes ya veréis vamos a flipar bueno una muy 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 barroca que se hace mucho en lettering es esta de y ahí esta es un poquito así más enrevesadilla pero bueno es muy mona también vamos a hacer una que es como si fuera un círculo completo que esta me encanta a mí me gustan las letras raras me gusta el lettering la caligrafía pero luego me gustan las letras raras esto es como si fuera una S veis y ahora aquí esta es la D no María los puntos por norma general por ejemplo si tú quieres hacer una estructura si quieres hacer una estructura de una letra por ejemplo una L sigues los puntos vale por norma general está bien seguir los puntos si quieres que quede recto pero claro en el momento en que tú lo pones torcido las letras como es por ejemplo para rellenar estos huecos estos de aquí aquí ya no sigues los puntos vale lo que hacemos lo que yo hago no veis por ejemplo este no sigue los puntos lo que yo hago es primero sigo los puntos en las más básicas en las que pongo que me queden rectas y luego en las de relleno ya no sigo los puntos bueno realmente los puntos son para seguirlos pero no es una norma hay chicas que están haciendo el lettering sin cuaderno de dots y con un cuaderno normal y corriente no es necesario hombre es necesario que queden más o menos rectas por ejemplo yo esta D la voy a hacer así siguiendo los puntos dejo aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 2 puntos y después me hago aquí arriba voy a empezar la D siguiendo los puntos también para que me quede bonita como por ahí rectificas y aquí ya no puedes seguir los puntos ¿vale? si te das cuenta aquí es imposible porque aquí ya se estrecha entonces ya no se puede seguir pero está bien para guiarse ¿vale? y una vez que ya sepamos la estructura de las letras y cómo se forman pues ya luego podemos hacer las letras como queramos o sea torcida siguiendo los puntos lo que sí es importante es que no queden como que están descolgadas o bailando eso ya os lo enseñaré cuando montemos estructuras completas de frases ya lo ya veréis que es súper fácil no es una cosa que sea muy difícil pero vamos para eso siempre tenemos que tener una regla y veréis que fácil es incluso no necesitaríais ni los dots voy a hacer la D de las hojitas que también tenemos hecho todo el abecedario con las hojitas ¿verdad? este abecedario de las hojitas es monísimo luego cuando terminéis las que los que y las que empezáis hoy lo que queremos es tener un una biblioteca de letras que podamos utilizar pues pues para nuestros proyectos de scrap o simplemente para escribir lo que nos dé la gana vamos lo que nos guste a mí particularmente me gusta escribir directamente no necesito que sea para un proyecto de scrap directamente me gusta escribir cada día un poquito pero así tenemos como una biblioteca nuestra de unas letras que hemos hecho y si queremos hacer un texto específico pues solo tenemos que entrar aquí y decir ah bueno pues quiero hacerlo con este tipo de fuente o quiero hacerlo con este tipo de fuente ¿vale? y así es mucho más fácil sí sí, sí los abecedarios luego a ver yo una vez que tenemos esta biblioteca lo que os recomiendo es que por ejemplo de esta letra hagáis todo en una hoja de esta todo en otra hoja entonces ya tendréis el abecedario completo que también será más fácil luego de seguir pero claro como quedar más bonito y más creativo es así vale esta que he hecho aquí esta esta lleva como una ramita porque esta va a ir así y va a ir rellena ¿vale? luego la rellenaremos esta lleva aquí un este voy a hacer voy a hacer uno que es tipo tubería un círculo otro círculo dentro lo que sí que tiene que ser es que todo lo que hagamos voy a hacerla más redonda todo lo que hagamos por ejemplo los círculos tienen que quedar el mismo la misma medida aquí por ejemplo que la barrita lateral esta que vamos a hacer ahora lateral tiene que ser del mismo grosor que esto importantísimo eso es lo más importante a la hora de hacer letras luego las normas también están para romperlas no todo es así también se puede hacer sin que sea exacto pero entonces no parecería una D vale esa por ahí vamos a hacer esta que me gustó mucho que es como si fuera veis yo por ejemplo en estas me estoy guiando absolutamente de los puntos pero luego aquí ya no me puedo guiar de los puntos esta D va ahí y ya os digo no tengáis miedo a borrar porque de eso se trata vale el lettering es dibujar letras la caligrafía es escribir letras esta D no sé cuál más haceros hay esta que me gusta mucho esta me encanta esta letra veis que es como si fuera medio triángulo que calladas estáis que profesora tan exigente tenéis luego le damos aquí lo mismo así y ahí igual veis voy a hacerla un poquito un poquito un poquito más grande en vez de hacerla ahí voy a hacerla ahí ahí de todas formas cuando nos hagas tú tus 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 abecedarios igual te los copiamos todos reyes que lo sepas bueno este por aquí va a ser como una V veis le damos así y cerramos es como un triángulo muy alargado hacemos una rayita por aquí y una D ahí esta D queda muy bonita ahora cuando la rellenemos va a quedar preciosa también vale si yo me quedo me quedo corta con las hojas es que yo me hago un muestrario antes de haceros esto me hago un muestrario y luego os las hago todas pero yo por mí haría tres cintas mil bueno vamos a hacer esta que es muy bonita vamos a hacerla ahí aquí le hacemos el alita y aquí ahí ahora también cuando la rellenemos estáis concentradísimas sí muy atentas gracias reyes ya te copiaremos no te preocupes yo te pienso copiar que lo sepas Antonio un besito ma pero si yo no os voy a castigar solo os voy a echar la bronca directamente ya sabes que yo soy de bronca tras bronca vamos a hacer una con una sombrita aquí que esta es una de normal veis le voy a hacer un huequito vamos a dejarlo todo igual vale y le vamos a poner una sombrita arriba ahí luego la rellenamos con sombrita y corregiremos lo que tengamos que corregir quiero hacer otra por aquí en mis huecos aquí me veis ahí no estaba así un poquito más larga y aquí hago una raya y empiezo la de aquí ahí aquí tenéis que tener cuidado en la unión del libro del cuaderno porque si no os va a quedar un churro entonces la voy a marcar solo así y luego le vamos a dar aquí un poquito de grosor y aquí un poquito también bien ahí a mí me encanta dibujar aquí a vosotras ¿no? hola Ani ¿qué tal por Cádiz? hace buen tiempo hace mal tiempo aquí hace un día de perros llueve como si no hubiera llovido nunca ya la semana pasada llovió un montón en el tuto de la semana pasada y yo dije madre mía estamos en diluvio a ver que hace falta que llueva pero que llueva en todas partes esta no puedo hacerla aquí porque se me va se me va a estropear aquí vamos voy a hacerla aquí voy a hacer una de la robótica esta que habíamos hecho también esta futurista y la hacemos así un poco como veis y lo mismo vamos a dejarle lo mismo por aquí y por aquí y unos puntitos por ahí oui c'est vrai c'est vrai quoi quelque chose n'est pas ¡Oh! Saludos, Merche, desde Menorca. ¡Qué suerte! Dios, cómo me gusta Menorca, por favor. Cuando me jubile me voy a ir a vivir a Menorca. Dios mío, Dios mío. Esta es una de moderna, modernista. Y creo que no os voy a hacer ninguna más. Y rellenaré luego con las que a mí me dé la... ¡Ah, no! Sí, os voy a hacer otra más aquí, aquí en este huequito, en este... ¿Me veis ahí bien? ¡30 grados en Cádiz! ¡Madre mía! ¡Oh, merci, Massime! Aquí no, aquí 30 grados, os puedo decir, 17... 16 grados ahora mismo aquí tenemos. ¡Maravilloso! Estamos como queremos. Voy a haceros esta última de aquí y ya empezamos con el rotulador, que voy a empezar con un 5. Y bueno, vamos a hacer esta ahí. Massime, me haces hablar en francés y estas me van a decir que por qué hablo en francés. Pero contigo me gusta hablar en francés, que lo sepas. Rollito, rollito y rayitas aquí, para acordarnos que queremos hacer unas rayitas. Y creo que aquí me entraba otra por aquí. Vale, vamos a hacer una de rellena, que es esta. No, voy a hacerla redondita aquí. En Tanger, 26. En Girona, 24. En Sevilla, 73 bikini triunfa. ¡Jolín! Gracias, Merche. Cuando vaya, os aviso. Os prometo avisar. Sí, claro, que practico contigo. Siempre practico francés. Es fabuloso tener una persona de Tanger en el grupo. Es fabuloso. Bueno, habéis visto mis letras, ¿no? Estas son las mías. Y vamos a empezar con un 05, yo creo. 05. ¿Os parece bien? Un 05. Voy a empezar. For Drawing. Este es de Marvy. Es uno de los que me habían mandado de este Xionery Pal. Normalito. Cuando me enfado, no hablo. Yo cuando me enfado, no hablo. Mi madre miente, miente. De hecho, es mentira. Bueno, vamos a empezar a rellenar. 25 grados por ahí. Madre mía, pues sí que tenéis calor también. Sí, sí. No, no, aquí hace un frío que vamos. Bueno, lo que decimos. Aquí esto es un boceto hecho a lápiz y ahora ya podemos perfeccionar el trazo. Quiere decir, ahora ya estamos seguros de que nuestra raya va a ir por ahí. Así que perfeccionamos el trazo y el trazo es más seguro cuando lo hacemos. ¿Vale? Vamos ahí y ahí. Y cuando llegamos al sitio, el trazo firme. ¿Veis? Ahí es donde se ve ya que queda bonita la letra. Vamos ahí. Y el trazo firme. Si esto lo hiciéramos con el rotulador directamente, que se puede, hay que tener mucha práctica. ¿Qué pasa? Que seguramente no podríamos volver a rectificar. Así que, por eso mi recomendación es siempre, siempre hacerlo con lápiz y después con rotulador. Vamos ahí, rellenamos y ya tenéis aquí una brush lettering que todo el mundo piensa que solo se hace con el brush con un rotulador y no es así de pincel. Esto lo podéis hacer así perfectamente y no es hacer trampas, es lettering. Y queda súper bonita, ¿no? ¿Qué os parece? Ahora se ve de otra manera. ¿Veis? Esta de aquí, si no estáis seguras a la hora de hacer esta letra que tiene que ir súper recta, pues podéis coger una reglita y marcarla y hacerla con la regla. También es otra manera, o sea, la regla está para esto. Vamos ahí y vamos ahí. También os recomiendo que tengáis un poquito así el pulso firme, que lo intentéis. Cada vez os saldrán... Cada vez os saldrán mejor. Isabel, María Bao, dice que me pongo muy graciosa cuando me enfado. Lo que pasa es que no es que me ponga graciosa, es que me pongo muy irónica y les mando unos audios a las 11 de la noche en el grupo de WhatsApp que se estallan de la risa, sobre todo cuando te tienen que soplar con una pajita entre los dientes. ¿Verdad? ¡Ay, qué cosas! Vale. Bueno, ¿veis, no? Yo continúo a lo mío. Trazo firme. Podéis rectificar. Si quedó muy ancho, lo hacemos un poquito más estrecho. ¿Veis que he modificado un poquito el trazo para que me gusta más esa forma? Ahora hago la curva primero y después ya continúo. Voy a hacer aquí la D y ahí la tenéis. También os recomiendo que lo primero que hagáis son... ¿Veis? Ya no tengo que hacer esa parte de ahí. Y ahora ahí. Relleno. Voy a rellenar con un rotulador un poquito más gordo. ¡Queda buenísima! ¡Ay, me encanta! Voy a ponerle unos puntitos por aquí. Vale. Esta. Esta no tendríais que marcarla toda. Yo, por ejemplo, veo que el centro no me gusta como queda ahí. Entonces, ahora lo voy a modificar un poquito. ¿Veis? Y ahora me gusta muchísimo más como queda. Ya os digo que todo lo que es el boceto, el inicio, es como puede quedar. Después lo vamos a mejorar. Y ahí. ¡Preciosa! ¿Habéis visto qué diferencia? Parecía que iba a quedar de otra manera. La de recta, que es de mis favoritas. Esta fuente de escritura se llama Amatic, me parece. Esa. Rulito. Firme. Seguro. Y recto. ¿Veis? Churrito. ¡Qué mola un montón! Sí. ¿Estás haciéndolas? ¿O estás descansando la pierna, Isa? Tú tienes que descansar la pierna. No tienes que hacer otra cosa. Esta queda muy bonita. ¿Qué os parece? Queda muy chula. Vale. Recto. Recto. Y recto. Vamos a empezar ahí. Voy a modificarla un poquito. Me gustaba un poquito más estrecha. Y ese es el momento de rectificar. ¿Veis? Toda esa barriguita. Luego, cuando se lo borre. ¡Ay, Chamsi! Muchos besitos para ti también, cariño. Chamsi es una de las hijas de Masin. Que son preciosas. O sea, qué niñas más guapas tiene Masin. Esa de esta normalita. Que habíamos hecho en las curvitas. Pero no había quedado tan bonito el corchete. ¿Veis? Ahora queda mucho más bonito. ¿Por qué? Porque tengo un trazo. Estoy más segura de ese trazo. Lo mismo. Con esta. Que me encanta. Voy a hacerle las flechitas. Que no se las hice. Bueno. Masin tiene unas niñas muy bonitas. Porque ella es preciosa. También. Tengo que decirlo. Es que yo tengo amigas muy guapas. De verdad. ¿Qué voy a decir yo? Esta de que es muy chula. Vamos a hacerle. Un poquito de dibujo. Que queda muy bonita. La del oeste. Esta no os la hice. Pero la podéis hacer más alargada. Si queréis también. Esta más alargadita. Queda muy bonita también. Mirad que guapa queda. Vamos a rellenar. Hoy os voy a enseñar a hacer también. No sé si el otro día os lo enseñé o no. Pero para que rellenéis parte de la hoja con. Con alguna decoración. Que luego lo vamos a utilizar mucho en las láminas de letra. Y bueno. Acordaros que también podéis poner puntitos blancos. Puntitos de colores. Hacerlo con rotuladores de colores. No necesariamente tenéis que hacerlo con negro. ¿A que no se te da nada bien la escritura? Pues las tijeras se te dan de maravilla. Y las piedras al sol. ¿Cómo se te dan? Sí. Mira. Yo os digo una cosa. Yo hay veces que por la noche. Cuando no puedo dormir. Me pongo algún vídeo en YouTube. De gente que está pintando. Pintando. O haciendo lettering. O haciendo letras. O haciendo caligrafía. O lo que sea. O sea. Es que me relaja muchísimo ver a la gente dibujar. Me relaja un montón. Le quito la voz. Es que no pongo ni la música del vídeo. Le quito la voz. Y solo veo como dibujan. O como hacen lettering. O lo que estén haciendo. ¿Estás esperando la M? Yo también. Yo también. La M de Masín. Y de Mariel. Esta D. Que dijimos que le íbamos a hacer un poquito más gorda. Pues simplemente le añadimos otro trazo. Más así al lado. Y ya la tenemos más gordita. ¿Veis? Fácil. La flechita. Ahí. Que es un corazón. Y luego ya veré. Voy a hacerla más corta. Ahí. Muy chulo. Aquí al final no he metido ninguna. Pero tengo que meterla. No sé si a las demás les pasa. Pero yo veo la imagen un poco borrosa. No lo sé. Chicas. ¿Veis la imagen borrosa? ¿Os podéis decir por fin? ¿Cómo lo veis? Está por aquí. Que esta es la peligrosa. La de aquí en medio. Y diréis. ¿Para qué lo hace? En el medio del cuaderno. Pues para aprovecharlo. ¿Se ve bien? Hola Beatriz. Hola Seguti. ¿Qué tal? Besitos. Merche. Ponlo en menos calidad. A lo mejor por la conexión a internet. Igual tienes algún problema en la conexión. En vez de ponerlo en 1080. Ponlo en menos. A lo mejor lo ves mejor. Por aquí dicen que se ve perfecto. Lo veo bien. Yo veo bien. Vale. Si fuera cosa mía. Eso me lo decís. ¿Vale? Para modificar algo. O lo que tenga que. Para que lo veáis bien. Yo es que no lo estoy viendo. La verdad es que solo estoy viendo vuestro chat. Yo lo que estoy haciendo no lo veo. Estoy mirando así de vez en cuando arriba al móvil. Para ver si. Estoy en cámara o me he salido de cámara. Bueno. ¿Cómo lo veis? Quedan chulas. Vamos a seguir. Que ya queda poco. Rulito. Ahora como ya lo tengo aquí. Pues en vez de. Antes empecé por aquí. Y termine con el rulito. Y ahora como ya lo tengo fijo. Que quiero que vaya ahí. Pues lo hago ya. Y la de. Esta me gusta mucho también. Vale. Esta es una. De lettering. Normal. Vamos a dejar así. A veces menos es más. También tampoco nos vamos ahí a poner locas. Esta era como un circulito. La de realmente es esta. Aquí cuando hice el boceto. Esto me parece que me quedó un poco exagerado. Así que lo voy a hacer un poquito más pequeño. Y ahora sí queda como a mí me gusta. Gracias Chamsi cariño. Las estás haciendo tú también. Con mamá o no. Porque seguro que tú haces las letras súper bonitas. Creo. Porque haces cosas súper chulas. Esta por aquí. Esta es muy chula también. Veis. Luego cuando están pintadas quedan súper bonitas. Esta. Esta que es la de tubería. Que os gusta mucho. Esta ahora mismo. La voy a perfeccionar aquí. Bajo ahí. Y lo que no hago es rellenar lo que no veo usar. Que es lo del interior. Ahí. ¿Veis? Súper bonita. Ah. Ya lo ves bien Merche. Genial. Me alegro. Chamsi. Pues tienes que decirle a mamá que me las mande. Para que las ponga en Instagram. Con las de las chicas. Una cosa. No sé si lo sabéis. Porque a lo mejor. No sé si os lo he dicho o no. Todas las que me estáis mandando. Y los que me estáis mandando. Las letras. Los deberes de lettering. Los estoy poniendo en una carpeta de destacados. De historias destacadas. Donde las podéis ver todas. ¿Vale? No sé si lo sabéis. Cuando. Cuando entráis en Instagram. Hay una parte que tiene un montón de circulitos. Que son historias destacadas. Están todas vuestras letras. Las mías. Todas las que me compartís. Ahora os las pongo todas ahí. Que lo sepáis. Es por si queréis ir allí a copiarlas. Podéis ir a copiarlas. Bueno. Creo que podemos copiarlas. Las mías. Por supuesto. Podéis copiarlas. No tengáis ningún problema. Que podéis copiarlas. Vamos a hacerle aquí una sombrita. Y esta. Ahí. ¿Veis? Allí se me había salido un poquito. Pero no me interesa que esté tan afuera. Me interesa estar un poquito más redondeadito. Y este es el momento de arreglarlo. Que no quiere decir que esté mal. El boceto siempre es una idea. Después se perfecciona. Esta queda muy bonita también. Esta va rellena toda. Vamos a abrirla un poquito más. Reyes también dice que se pueden copiar todas las de ella. Voy a hacer las rayitas a esta. Pues las de Reyes son fabulosas. Que lo sepáis. Son todas. Todas son muy bonitas. Pero hay una cosa que tiene Reyes. Es que es súper creativa. No quiere decir que desmerecer a las demás. Por supuestísimo. Porque todas las letras que habéis hecho. Son preciosísimas. Pero Reyes tiene ahí un toque. Que le da un rollito. Yo no sé por qué. Vamos aquí a hacer esta. Que podéis hacerla de un trazo. Fijaros. En un trazo. Y es que ella es muy creativa. Pues las decora mucho. Le pone mucho cariño a sus letras. Me gusta mucho como lo hace. Esta va por aquí. Y ya estaba por ahí. Pues a lo mejor os hace un donut. Os hace. Yo qué sé. Es que. Es que. Hace de todo. No sé. No sé. Es que no puedo ni. 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 Ni acordarme de todas. Porque es que. Estoy deseando ver sus des. Pero deseando verlas. Y el truco o trato de todas. Claro. Que hay ahí unos trucos o tratos que habéis hecho súper geniales. Hay un abecedario como éste. Que es muy alargado. En minúsculas. Que ya lo veremos. Que es muy 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 bonito. Muy bonito. Voy a hacer este primero. Y ahora este. Yo como soy una tía muy rara. Pues me gustan estas más raras. Sabéis que a veces. Cuando os estoy grabando los tutos. Que no estamos así en directo. Que puedo hablar con vosotras. Muchas veces digo. Estoy como una regadera. Pero hablo yo sola aquí. Estoy hablando sola. Y no me está escuchando nadie realmente. Y me río sola. Claro. Mirad qué bonita. ¿Eh? A ver que se me ha ocultado. Mostrar. Vale. Ahora. Ahora. En cuanto a Reyes se pone colorado. Es cuando Reyes se pone colorado con un tomate. Pues no te pongas colorado. Porque no tienes por qué. Porque lo haces súper bien. Eres muy creativa. Y hay que decirlo. O sea. Las cosas como son. Se aprende de todo el mundo. Esta voy a subirla un poquito. Que me gusta así. Un poquito más raruna. Como yo soy. ¿Veis? Ahí. No, no. Las cosas se dicen. O sea. Cuando una persona hace las cosas bien. Pues hay que reconocérselo. Hay que alabar en público. Y corregir en privado. Entonces yo en público. Te voy a decir que. Haces unas letras maravillosas. ¿Qué quieres que yo te diga? Pues no. Pues la verdad. Igual que yo. Pues lo opina mucha gente. Y ahora se pone más colorado todavía. Mirad qué bonita quedó esa también. ¿Veis la diferencia de? Haberlo hecho primero a lápiz. Nos da la seguridad. Esa voy a tener que rellenarla. Porque ahí. Aquí. Aquí. Cuando llegamos aquí. Hay un problema. ¿Verdad? Que no nos choca. Pues mirad. Podéis hacer esto. O coger otro del mismo tamaño. Vamos a coger este. A ver si puedo. Más o menos. Y nos apoyamos ahí. ¿Veis? Ahora sí podemos trabajar a gusto. Esto es un truquito. Que aprendí en el cole cuando era pequeña. Porque no terminábamos los cuadernos hasta abajo. Porque es que se nos hacía súper difícil. Cuando nos hacían copiar cien veces. No puedo hablar en clase. Que yo era buenísima. ¿Habéis visto el truquito? Mostrar. A ver. Alguien no. Alguien no. Veía borroso. Vale. Gracias. Puri. Ahora ya lo veo bien. Ah. Vale. 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 Los tomatitos de reyes. ¿Veis? Aquí me confundí. Y entonces. Se me torció. Se me desvió. Pues entonces. En vez de hacer las rayas. Lo que voy a hacer es rellenarlo. No es que me confundiera. Sino es que tuve el pulso poco firme. Y ahora lo relleno. Y nadie sabe. Que esa de. No iba así. ¿Qué os parece? Vale. Pues aquí está. Estas son mis des. Ah. No. Que me queda aquí. Esta. La fantástica. Esta. La fantabulosa. Vamos a hacer ahí. Ahí. Lo que no voy a hacer en esta de. Es rellenarla. Así que. Tengo que. Dibujar solamente. Los trazos que se van a ver. Que son. Este. Y este. ¿Veis? Don Clemente daba matemáticas mamá. Matemáticas. Don Albino daba lengua. Y entonces me hacía copiar. Me hacía copiar. Cien veces. A Conchi y a mí nos decía. ¿Tenéis que copiar cien veces? Que no habléis en clase. A ver. Bueno. Ya sabéis que yo ahora rellenaré con algunas por ahí más. En esos huequitos que van quedando. No me gusta que queden muchos huecos. Y además. A mayores. Os quiero enseñar a hacer. Pues. Algún tipo de decoración. Pues por ejemplo. Este es uno que se puede hacer. Que es muy fácil. Simplemente es así. ¿Vale? Te creo Puri. Es que los niños y las niñas. Hacen un lettering. Que alucináis en colores. Podéis alucinar. Tenemos otro. Otro estilo para rellenar. Que es este. Que queda también muy chulo. Habéis visto. Que son. Solo rayitas. Después. Aquí voy a rellenar. Con este. Que también queda muy bonito. Ya habíamos hecho. Las estrellitas. Creo. Habíamos hecho. Habíamos hecho. Los brillos. Ahora. Os estoy enseñando. Otras cositas. Y luego tenemos. Uno. Que es como una flor de lis. Muy parecido. Que es este. Y también sirve. Para decorar. Vale. Esos. Y bueno. Las estrellas. Que el otro día. No sé quién me preguntó. Cómo hago yo. Las estrellas. Es así. Yo cojo. Hago esto así. Y hago la estrella. Primero con el lápiz. Y después. Cuando la relleno. Ya la hago. Lo gordita. Que me guste a mí. O lo que sea. Para que más o menos. Queden todas. Igual de bien. Vale. Sí. Conchillo. Vaya dos patas. Para un banco. Éramos. Éramos tremendas. Éramos tremendas. Bueno. Estas son las mías. Es momento de borrar. Voy a borrar un poquito. Para que veáis. Cómo queda. Ya alguna. Así. Borradita. Alguna. La decoraré más. Pero para que veáis. Que quedan. Súper guapas. Una vez que le borráis. El boceto. De debajo. Si no. Conocéis. Vuestro rotulador. Y no os fiéis. Mucho. Os recomiendo. Que mínimo. Lo dejéis. Como una horita. Vale. Para que. No se os vaya a estropear. Mirad. Esta. Quedó súper genial. También. Y además. Así. Vemos los fallos. Que vamos cometiendo. Y los vamos arreglando. Pues sí. Puri. Y nos enseñas. Lo que hace. Ella. Voy a ir. Haciéndole puntitos. Así. Por ejemplo. Mira. Esto es una cosa. Que Reyes. Le encanta. Ella se pone. A decorar las letras. Y se vuelve loca. Le chifla. Me encanta. Buenísima. Gracias. Gracias. Isa. Pues nada. Yo ya tengo la mía. Mis des. Voy a hacer alguna. Por ahí. Pequeñita. Que seguramente. Sea alguna más. De las de tipo. Lettering. Más. Chiquititas. Para que vayan. Están ocupando los huecos. Y. Deberes. Para el próximo miércoles. O sea. Para el próximo miércoles. Dios mío. Virgen. Virgen. Virgen del motocross. Para el próximo sábado. Las des. Por supuesto. Para esta semana. Pero. Como ya habíamos hecho. Truco o trato. Ahora me gustaría. Que hicierais. El de las. Flores. Si alguien se anima. No necesariamente. Tienen que ser. Estas flores. Yo os las voy a enseñar. Por ahí. Como son. No es necesario. Que sean así. Pueden ser. Menos realistas. Pueden ser. Más infantiles. Puede poner. Lo que queráis. En el centro. Más grande. O más pequeño. Podéis hacerlo. Como lo hice yo. Aquí también. En vez de. Así. Recortándolo. El interior. Veis. Aquí. Os acordáis. Que esto. Yo lo recorté. Y luego. Rellene con negro. Eso ya. A vuestro gusto. Pero quiero que lo hagáis. Con flores. Esta vez. Serán flores. La próxima semana. Sabe Dios. Lo que será. Lo que se me ocurra. O sea. Pueden ser. Muchas cosas. Vale. Así que. Os toca. Las des. Las flores. Que yo creo que no es mucho. Yo creo que es. Un ratito. Veis lo que hemos. Una hora. Hemos estado. Y nos vemos en directo. El sábado que viene. Si Dios quiere. Si no hay ningún problema. Y después ya os dejo. Todos los vídeos grabados. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Alguna cosita? Que me queráis preguntar? Os dejo todo en los enlaces. En las cajitas de información. Por si necesitáis los lápices. O los rotuladores. O lo que queráis. Ya os digo. No hace falta gastarse un dineral para empezar a hacer esto. Con cualquier cuaderno. Cualquier lápiz. Lo podéis hacer. Y nada. Como veo que no tenéis dudas. Y que estáis rellenando con el rotulador negro. Que lo sé. Que os estoy viendo. Hasta aquí. El tuto de hoy. Si os ha gustado. Dadle a like. Compartid. Un beso muy fuerte. Nos vemos en el próximo tutorial. Yo también os quiero un montón. Pero un montonazo. Chao. Chao.